Muy pronto, ¿tu cumpleaños será? Ah, sí, el 17 de octubre ya. Oye, pero entonces empezaste a los 5 años, a los 3 años. A los 3, mi hija, no te equivoco. A los 3. ¿Por qué preguntarán eso? No sé. Pues, curiosidad de la actriz. ¿Verdad, verdad? Curiosidad de la actriz. Sí. Pero bien padre, porque estoy celebrando 20 años cantándole a la música mexicana. Ajá. Y 35 ya próximamente de carrera y, pues, sacando producciones independientes y todo muy padre. Y querida Alejandra, de tu carrera como actriz, vemos esa telenovela Tenías que ser tú, que fuera de tus protagónicos. Sí, así es. Tenías que ser tú. Es una de las que hice como estelar y esta canción que yo grabé, de hecho, este tema de Tenías que ser tú, que es It Had To Be You, en inglés, la versión original de Big Bang. Y la grabé con Pedro Plasencia, el hijo de Carmelita Salinas, que Paz Descanse, y que era extraordinario músico y director de orquesta. Y esta es una de las escenas más trágicas de la novela. Sí. Y qué bonitos recuerdos. Era bien padre, bien bonito. Pero platícanos de ese maravilloso corte de cabello así de príncipe que traes, que luego Conan te lo copió. ¿Cómo estuvo? Pues es que como tengo el cabello tan lacio, siempre me intenté. Mira, con copeta y todo, qué bonita. No, esa, ahí no soy. Ella es maravillosa. Esa sí soy. Ella. Marcante tendencia con ese cabello, yo me acuerdo. Sí, porque, bueno, pues fue como, yo creo que la gente se fija qué usas, cómo te peinas, ¿no? Qué es lo que aportas y, bueno, se marcan las tendencias por sí solas. Pero esa buena la misma. Otra inolvidable es El Padre Gallo, ¿cómo olvidables? Es un telenovelón, ¿no? Sí, El Padre Gallo. Cuando el Ernesto Gómez Cruz. Que fue de las primeras telenovelas que los hombres comenzaron a ver, porque yo me acuerdo que muy pocas en esa época se sentaban los caballeros a verlas. Y, por ejemplo, una de ellas fue también Cuna de Lobos, que fue así como que todo el mundo llegaba a su casa a prender el televisor. Bueno, pues El Padre Gallo también tuvo lo suyo, porque Ernesto Gómez Cruz, pues, protagónico, hombre. Y una deliciosa comedia, o yo le digo comedia, porque todo lo que hacía El Padre Gallo era increíble y te morías de la risa. Que la mamí se de gallo y todo, ¿verdad? Y sí. Yo sí la vi toda. Yo me acuerdo cuando Gael hizo eso del Padre Amaro. No. Yo me acuerdo muy bien. Oye, una villanaza, pero villana de las neras buenas. Me encantó ese personaje. Sí, ahí sí estuvo padre, porque era una, una, fíjate, traía un problema psicológico de múltiples omenes. ¡Bárbara! ¡Oh! ¡Buenas cachetadas! No, sí nos agarramos bien padre. ¡Dícalo! Oye, ¿qué tan de a deber hacer andas esas cachetadonas a leer? Pues es que el director nos decía que no lo hiciéramos fingido, que sí lo diéramos. Oye, vamos a volver a verla, porque esa escena estuvo padrísima. ¡Ahí va! ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! Esto se me hace empieza, Victoria. Tendré el placer de ver cómo poco a poco te consumes de la pena al ver que tus hijos... ¿Qué tal la mano de Laura Flores? ¿La hombre pesada? Las manos son pesadas cuando te da la... ¡Bacachetada! Está más pesada la silla. ¡Ah! La buena sí te iba. ¡Y pesa! O sea, que si era de verdad la que te pasa. Oye, Alejandra, yo tengo una duda y perdona mi ignorancia, pero... Dime. ¿Tú iniciaste tu carrera como cantante o como actriz? Como actriz. Como actriz. ¿En qué momento decidiste tú que cantabas y que tenías que lanzarte como cantante? Y perdona que te pregunte, ¿por qué eres una estupenda actriz, caray? ¿Por qué te dividiste de esa manera? Ah, no, primero porque yo nací cantante, pero cuando yo ingresé a las filas de Televisa, yo no tenía la oportunidad de grabar discos. Yo empecé haciendo coros para timbiriche, fresas con crema, hice muchas cosas, hice jingles para televisión, para campañas de publicidad de muchos tipos y yo cantaba otras cosas. ¿Y alguien te dijo, lánzate cantante? No, y empecé a grabar mis demos y después andaba buscando chamba y tocaba en las disqueras. Muy bien. Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida para mí. Sí, sí, sí. Pasamos.